¡Suscríbete al canal! ¡Catorce! ¿Están todos? ¡Catorce! 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 ¡También catorce! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Mira abierto antes! ¡Catorce! ¡Tráeme! ¡Tráeme ya! ¡Catorce! 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 ¡Pero no! ¡Yo no sabía! ¡Dalea! ¿Qué haces? ¡Dalea! ¡Oxímetro! ¡Oxímetro! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¿Hace cuánto llegó? Hace un día ¿Hace un día? ¿Hace un día que se enteró? Hace 20 minutos fue cuando les hablé a ustedes inmediatamente ¿Fue el único tren que trajeron? ¿Se acuerdan de alrededor? ¿Se acuerdan de alrededor? ¿Se acuerdan de alrededor? ¡Dalea! 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 ¿Segura? ¡No es segura! ¡Camilla! ¡Camilla! ¡Dalea! ¡Arriba! ¡No, mano! ¡No necesito ya! ¡Le aviso y bajamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Lista! ¡Lista! ¿Eh? ¡Atengamos! ¡Arriba! ¡Lista! ¡Lista! ¡Está bien! ¡Lista! ¡Está deprimiendo! ¡Respira! ¡Respira! ¡NTrema! ¡Lista! ¡Arriba! ¡NATALIA! ¡1! No soy doctor y sí se va a poner bien. Soy paramédica. Bien, Natalia, bien. Gracias por ver el video.